Hay también unas afirmaciones interesantes, para darles un trasfondo de lo que es ese caso. Los somoanos americanos, cuando nacen, nacen U.S. Nationals, no nacen ciudadanos americanos. Y ellos llevaron un pleito para tratar de exigir judicialmente que nacer en la American Somoa era nacer ciudadano americano, porque la ciudadanía americana es un derecho fundamental, que es exigible incluso en los tribunales. ¿Qué cosa más interesante? Exigible incluso en los tribunales. Dice el tribunal de distrito, en una decisión que el supremo Estado de Estados Unidos no quiso revisar el año pasado, al mismo año que recibió el caso de Sánchez Valls, que los hubiese obligado a revisar los casos insulares, quizás. Dice lo siguiente, ¿cómo vamos a aceptar lo que nos piden los demandantes? Si la realidad es, y cito, que muchos de los american somoanos no quieren la ciudadanía americana, que es así, en la American Somoa la mayoría no quería la ciudadanía, es un grupo que sí, pero la mayoría no la quería. Los americanos somoanos están muy orgullosos de sus peculiaridades prácticas culturales, dice el discrito, y políticas, y celebran una historia libre de anexión forzada. Si nosotros decidiésemos que nacer en la American Somoa, en la American Somoa, ¿cómo se dice eso? La Somoa americana. Es nacer ciudadano americano. Seríamos meternos de forma irregular en el proceso autonómico de Somoa. Sería ejercitar, y cito, una especie de imperialismo cultural ofensivo. Si es racista. Porque tienen una cultura distinta. En el 2016. Termino con lo siguiente, pero que quería saberlo más, doctor. La ciudadanía americana, hoy, 2017, de la inmensa mayoría de los puertorriqueños, es un carimbo, es una marca de sello. Y algunos puertorriqueños, particularmente el liderato de algunos sectores políticos, sobre todo los sectores que han hecho un interno, genuinamente desean que esa ciudadanía sea con plenitud de derechos y tienen interés en integrarse a la comunidad norteamericana. Repito, algunas personas, sobre todo el sector nacionalista, dentro y fuera de partido, quieren integrarse a esa comunidad de derechos. Pero, la inmensa mayoría de los puertorriqueños que atesoran la ciudadanía americana, solamente la atesora porque la ven, y cito, como una suma de beneficios. No es porque interesen integrarse a la comunidad amorosa de afectos que conlleva tener la ciudadanía americana. Por eso es, ustedes ven, en los anuncios que hace la Comisión para celebrar los 100 años de la ciudadanía americana de Puerto Rico, que no los he visto activos esta semana, que es cuando deben tener que sacarlo todo para afuera. Tienen unos anuncios que me parecen extraordinariamente importantes para el punto que quiere establecer. ¿Qué dicen los siguientes dos? Yo lo tengo aquí. ¿No estás impactado o qué? Dice, asegura tu ciudadanía americana. Entonces, tiene el pasaporte, por supuesto la elección por esa razón. Y dice, ¿por qué tienes que asegurarla? 10 millones adicionales cada año. ¿Es aquí? ¿Le da el derecho a votar por el presidente y congresista? Ahí hay algo de efecto. 1.8 millones de seguros sociales superventuales. Estoy leyendo la lista, ¿eh? 3 millones en Medicare, dinero para escuelas, dinero para becas PAN, 700 millones para becas PAN, mejoras para veteranos, más fondos para policía, guardia costanera, unidad marítima, DEA, FBI, Aduana, entre otros, aumento en ayudas temporeras. La lista, suma de beneficios, y así la quieren vender. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía pienso que para Estados Unidos la ciudadanía es un cariño, y pienso que para los que la atesoran, en su inmensa mayoría, con contadas y buenas excepciones, la inmensa mayoría la ve como una suma de beneficios. No creen ni son ciudadanos americanos, ¡na! Saludos a tu amigo, Carlos. Gracias. Buenas tardes, saludos a todos y a todas. Gracias, profesora. Señoras y señores, por la invitación. Gracias a todos, por estar aquí, sobre todo con el compañero Carlos Ramos, que tantas oportunidades hemos tenido de compartir en análisis precisamente de este y otros temas que incumben a Puerto Rico. Carlos, yo tengo que empezar contigo cuestionándote la definición de Estados Unidos como una comunidad de derechos. Realmente nunca los Estados Unidos se consideró a sí mismos como una comunidad de derechos, sino también, aunque no niego que eso estaba presente, o Estados Unidos fue una comunidad económica. Y eso es uno de los elementos que yo quisiera introducir en la discusión de hoy, sobre todo a los estudiantes de la profesora Romani, que al estudiar las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos no pierdan el ángulo económico. Yo, por lo menos, en mi desarrollo profesional siempre estudiaba esto como un problema estrictamente jurídico, social, étnico tal vez, y el ángulo económico nunca me lo introdujeron realmente en detalle. Después, algunos desarrollándose en mi materia, tal vez académica en el área comercial, comencé a examinar esa relación desde ese ámbito, y de hecho ahora voy a publicar un artículo, precisamente en la revista jurídica de nuestra facultad, sobre esa situación y sobre eso quiero hablar. Cuando se fundan los Estados Unidos, cuando ocurre la Declaración de Independencia en 1776, se configura después y se articula ya en 1789, asumen la Constitución con presidente y todo. La realidad, Carlos, es que la gente de Virginia y la gente de Massachusetts no se sentían hermanos, ni los de Georgia como tal. El elemento cohesivo o unificador de todo, era el elemento económico. Los padres fundadores de Estados Unidos eran empresarios. Era un problema de tributación que experimentaban de la corona británica, que los trataba y los tributaban sin tener representación en el Parlamento. Era un problema de libre circulación de la riqueza y de la materia entre un Estado y otro y entre la Unión Británica, la Gran Bretaña y los Estados Unidos. Era un problema de la corona quien otorgaba los privilegios para la concesión de corporaciones y franquicias y patentes. Ese era un obstáculo a la creación de riqueza. Estados Unidos es esencialmente un arreglo económico. Es más, las libertades civiles que se dan, sin menospreciar su importancia y su valor propio que pueden tener, están también conceptualizadas dentro de viabilizar un solo mercado económico para la circulación de riqueza y entronar un sistema y una visión económica. Y creo que eso no lo dejamos perder de vista porque en gran medida lo que ha pasado con Puerto Rico y como Estados Unidos nos ha tratado, en gran medida me parece a mí que se explica, más que por situaciones étnicas, raciales, sociales, que están presentes y no las podemos olvidar, es por un problema estrictamente económico. De los dos casos insulares que ustedes han estado examinando, para mí hay dos que son claves en todo esto. Dao versus Bidwell, obviamente porque marca aquí el parámetro de que no aplica automáticamente la constitución de Estados Unidos y ese es un caso contributivo. Es un caso contributivo. Es decir, unas naranjas, unas chinas, como decimos nosotros, se van a enviar de Puerto Rico hacia Nueva York y cuando están en Nueva York le quieren aplicar la tarifa Dingley, que es la tarifa guanera, que regía los Estados Unidos sobre los puertos de artículos extranjeros. Espérate a nosotros, no porque esto viene del estado de Puerto Rico que es parte ahora de Estados Unidos. Y ahí se plantea un problema de si comercialmente y desde el punto de vista económico, económico, no político, ni de derechos civiles, Puerto Rico formaba parte de Estados Unidos. Lo interesante es que antes de simultánea esta situación, en 1900 y después de la invasión estadounidense a Puerto Rico y del gobierno militar, el presidente McKinley quiere esencialmente integrar a Puerto Rico a los Estados Unidos dando la ciudadanía americana y extendiendo la protección de la constitución. Y allí se dio un problema y una discusión de diferentes ámbitos, pero ciertamente económico, de una gente que quería la integración económica para ciertamente ese capital estadounidense que habrá tenido un mercado fértil en Puerto Rico te quedan esas mercancías, como eventualmente lo hicieron, sin mayores trabas económicas. Pero lo que pasó es que simultáneamente había una gente en los sectores agrícolas de Estados Unidos que tenían la entrada de unos productos, tabaco, azúcar, con una mano de obra que le inundase esos mercados estadounidenses. Por lo tanto, ellos querían que sí se tributaran esos productos para que fueran más caros y no les compitieran. Es por esa oposición económica que el proyecto de McKinley de dar la ciudadanía y de la integración económica aplicando la constitución se bloquea y cae entonces la ley Foraker en donde no se extiende automáticamente ni expresamente la constitución y da vía en el caso de Dao vs. Bigwell en 1901 para articular la doctrina de que aunque formamos parte no aplica la constitución para que la cláusula de uniformidad de Estados Unidos que es una cláusula económica que requiere que la tributación sea esencialmente uniforme a través de Estados Unidos de modo que no se tribute más alto una zona del país que otra por razones discriminatorias pues permitía entonces a Puerto Rico ponerle una tarifa contributiva distinta al resto de la Unión que si hubiese sido un Estado si hubiese aplicado la constitución no lo hubiese podido hacer así que esas fuerzas económicas fueron las que pararon la integración económica porque en esa opinión básicamente ocurrió un problema en 1922 después de Dao vs. Bigwell que nos dice que nosotros formamos parte pero pertenecemos pero no formamos parte de Estados Unidos y que la constitución no aplica automáticamente ocurrió la imposición de la ciudadanía americana como dice Carlos a Puerto Rico pero la imposición de la ciudadanía se la dieron a Hawái también y se la dieron a los territorios arrebatados a la República de México y Hawái era un país independiente también y le impusieron también la constitución nosotros no fuimos los únicos perdón la ciudadanía americana nosotros no fuimos los únicos en el sistema estadounidense que le impusieron la ciudadanía sin embargo no se le impusieron a Filipinas hay otra historia y obviamente en el caso de la incorporación de estos otros territorios tienen su propia historia lo que quiero decir es que el complejo la situación de análisis de esto es complicada es complicada con esta situación pues en ese caso de Balsak tiene que ver ahora si la ciudadanía que no tuvieron en el 17 cambió el caso de Bigwell y si ahora Puerto Rico había quedado integrado esto es importante porque en otros territorios previos la concesión de la ciudadanía se había entendido como integración TAF concluye que no para mí TAF realmente concluye que no no por Puerto Rico estaba pensando en las Filipinas él había sido gobernador de las Filipinas siempre había tenido un interés particular en las Filipinas y utiliza Puerto Rico y usted lee la opinión y habla de un montón de cosas y incorpora a Filipinas y dice ¿qué tiene que ver las Filipinas con esto? y es que él está pensando también un precedente que sirva para Filipinas y utiliza Puerto Rico y las razones raciales que él utiliza que a veces te cortes racial que utiliza para justificar que Puerto Rico no se ha integrado aplicarán a Filipinas pero no a Puerto Rico él dice que no se puede integrar a Puerto Rico entre otras cosas porque geográficamente está distante ¡ah caray! es igual que queda en medio del Pacífico y más lejos que Puerto Rico lo ha integrado pues se lo puede ser entonces dice no lo podemos integrar porque vienen de una cultura distinta es decir somos hispanos hay americanos que se llevaron arrastrados con la guerra mexicana y estadounidense que le quitaron la mitad de México que eran mexicanos y eran hispanos es verdad que ya había americanos y que tal vez controlaban ciudadanos de Estados Unidos que controlaban la economía pero había una población grande no numerosa porque gran parte de esos estados eran territorios extenso y la población era mina pero si había una concentración étnica extraña a los anglosajones blancos sin embargo le dieron la ciudadanía eran unas razones económicas y para mi entender entre otras cosas justificadas en la aprobación de 1921 de la ley de rentas internas de ese año que permitió y la impugaron las grandes corporaciones con intereses económicos para que las ganancias que tenían en los territorios de Estados Unidos especialmente Filipinas no se le impusiera la tributación automática federal y que pudieran competir con las empresas británicas y con las empresas alemanas en el que estaban haciendo negocios también y compitiendo con las estadounidenses si Puerto Rico quedaba integrado y hubiese planteamiento para que Filipinas quedaba integrado pues no podía darse en ese tratamiento contributivo favorable a las corporaciones así que para mi o yo por lo menos planteo lo que esa sea la razón y no estoy quitándole mérito a los otros planteamientos lo que le estoy planteando a ustedes es que están examinando eso es que el aspecto económico contributivo forma parte indispensable de ese análisis que tienen ustedes que hacer así que TAS utiliza esa situación para reafirmar que Puerto Rico aún después de la ciudadanía americana no había sido integrado a los Estados Unidos y que la constitución no seguía aplicando automáticamente a Puerto Rico y eso beneficiaba los intereses americanos en Puerto Rico porque esas corporaciones estadounidenses que habían inundado nuestro mercado podían operar aquí generar ganancias y no tener que tributarlas en Estados Unidos y eso es lo que le permitía ese sistema contributivo favorable a esas empresas que solamente podía sostenerse si no aplicaba aquí la constitución ese sistema fue básicamente el que imperó por mucho tiempo en el país en la relación nuestra fue la que hizo posible la base de la estrategia de desarrollo económico que desde 1947 se adoptó en Puerto Rico con la atracción de capital estadounidense sobre todo corporativo para que se industrializara el país que tampoco hubiese podido existir si esto hubiese sido integrado económicamente y constitucionalmente a los Estados Unidos como todos ustedes saben en el 52 ocurrió la creación del Estado Libre Asociado surge el planteamiento que algún reducto de soberanía se había retenido o había surgido de Puerto Rico que no había antes y además de eso hoy ya ha pasado unas cuantas décadas desde los casos de Down vs. Bitwell y los casos insulares aparentemente la humanidad debe haber mejorado y haber pensado que esa cosa de que hay una nación que puede tener un territorio que le pertenezca y haga lo que le dé la gana pues todavía podría tener sentido pero un territorio con seres humanos como que el hecho de que fueran seres humanos debería haber una dignidad inherente en ser seres humanos que le pudiera decir a Estados Unidos espérate esto no es un inmueble esto no es un real state con lo que puedes hacer lo que te dé la gana el hecho de que haya ya unos ciudadanos con una conciencia nacional con una comunidad constituida como pueblo debe hacerte repensar los casos insulares y es una cosa que uno siempre la tenía en la mente oiga pues ahí fue que entonces se nos desmadró la economía en los años recientes y ocurre la evaporación de riqueza y la descapitalización de la isla el incumplimiento de las obligaciones con los bonitas que teníamos nosotros y con eso se le crea no un problema a nosotros que si ciertamente se nos creó pero a Estados Unidos yo planteo en este escrito y lo he compartido también en otras conferencias que están los estados que en Estados Unidos ha habido también desde el punto de vista de transformación económica un cambio en la base de la riqueza lo que una vez la riqueza descansaba en los inmuebles principio de la creación de la nación posteriormente en la tenencia de máquinas de equipo ahora la base de la riqueza son los intangibles patentes marcas e inversiones financieras ahora se crean unos productos todos los días financieros que nadie los ve nadie los entiende y se trafican en millones de dólares por impulso electrónico ni papeles ya existen para hacer las transacciones esas y ahí está acumulada gran parte de la riqueza estadounidense y gran parte de esa riqueza estadounidense invirtió en unos bonos de Puerto Rico que de buena primera se descalabraron y que dicen que no le van a pagar es cuando ocurre el incumplimiento de nuestros bonos que Estados Unidos que nos teníamos letal y no tenía por qué preocuparse ni hacer nada y los reclamos de los diferentes sectores políticos del país que hay en oídos sordos y cuanta consulta y cuanta intento no pasaba nada se ve obligado a hacer algo no tanto por la presión de aquí sino por la presión de los acreedores estadounidenses que se ve presionado y Estados Unidos tiene que hacer algo para darle una mano a esa gente pero si le da una mano a esa gente a esos acreedores y establecía un plan para tratar de atender sus reclamos establecía un precedente nuevamente para otras jurisdicciones que también tienen problemas como California y Illinois con respecto a sus deudas municipales ¿cómo poder atender el reclamo de Puerto Rico atender el reclamo de esos acreedores y no establecer un parámetro que sirviera para el resto de la nación desempolvar los casos insulares sin decirlo? por eso resulta curioso y yo los insto a que lean esto cuando ocurre el caso de Sánchez Valle un caso criminal y donde se plantea un problema de doble exposición con un problema técnico jurídico de derecho penal interviene el secretario de justicia federal y en un memorando viene y dice por escrito al tribunal supremo el secretario de justicia federal el portavoz del presidente este no es un caso estrictamente de derecho penal esto tiene repercusiones en el ámbito contributivo de quiebras menciona quiebras quiebras en esto y en otros aspectos económicos y en el mismo argumento plantea que Puerto Rico después del cambio de adopción de la constitución seguía sujeto al poder territorial ¿qué en Estados Unidos el presidente inserta eso aquí? obviamente el presidente había adoptado una posición de qué hacer con Puerto Rico pero ¿saben qué es lo peor? después de eso hubo la argumentación oral yo fui a Washington al tribunal supremo a ver esa argumentación oral y la verdad que fue una cosa dramática ahí yo me convencí que esto era casualidad y que aquí había un plan con respecto a Puerto Rico en gran medida la argumentación estaba en la cosa ¿verdad? técnica de lo que es la doble exposición y de dónde otra cosa de dónde surgía la soberanía hasta que en un momento se plantea le hace una pregunta y se me olvidó el juez quien lo hizo a la abogada de justicia que estaba llevando la argumentación si Estados Unidos podía básicamente quitarle a Puerto Rico lo que había pasado bajo la constitución y si Puerto Rico seguía en términos simples bajo el poder del congreso y ella contestó sí y en ese momento yo había visto a la juez Keegan que era demócrata que es liberal inclinada a favorecer la posición de Puerto Rico de que Puerto Rico tenía una soberanía propia y que aquí no había problema de doble exposición pero cuando a Keegan yo la veo en la cara porque se desencajó que el solicitor general de Estados Unidos le dice sí nosotros tenemos el poder sobre eso la constitución no cambia y podemos prácticamente hacer con Puerto Rico lo que queramos Keegan cambió y me estuvo curioso porque ella había sido también procuradora de Estados Unidos previamente obviamente a ella le pesa mucho lo que el presidente de Estados Unidos diga en una argumentación jurídica porque ella había estado allí para mí ese día el voto de ella cambió y de hecho ya fue la que escribió la opinión de Sánchez Valle le traigo esto porque me parece que son cosas interesantes de la dinámica que ocurrió allí y entonces Sánchez Valle a pesar que dice de que se limita al aspecto penal realmente hace todo un análisis de que Puerto Rico sigue bajo el poder del Congreso y la posibilidad de salvar eso la mandó el webbrier cuando insistió que si se resolvía de esa manera pues Puerto Rico y Estados Unidos habrían engañado al mundo en el 52 cuando hizo una representación de que esto había cambiado y básicamente Keegan dice eso no importa y despacha eso en una nota de cárcel como algo sin sentido así que hasta esa esperanza se mató en ese caso pero si había alguna duda se remacha con el caso de Franklin Truss que es el caso de la quiebra criolla en donde determinan que Puerto Rico aunque no puede acogerse a la quiebra puede ser mantenido en un limbo en términos de verdad de 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 insolvencia económica de del país sin que haya ningún parámetro de legislación que se ocupe de eso porque quien decide eso es el Congreso y Puerto Rico está sujeto al Congreso por lo tanto ahí está el mensaje claro pero esos dos casos los sincroniza el Tribunal Supremo con el legislativo es decir ya el presidente había dicho para donde iba la rama judicial dice para donde van esos dos casos y la tercera se aprueba promesa por el Congreso de Estados Unidos poniendo claramente que nosotros somos un territorio que está actuando bajo el poder territorial de los estados de la cláusula territorial de Estados Unidos crea para mí para todo el efecto una tercera ley orgánica de Puerto Rico hace un ejercicio de poder colonial del siglo XIX básicamente crea una junta de procónsules ¿se acuerdan los romanos que enviaban allá a sus colonias a sus territorios una gente de Roma no procónsula representar allí al imperio en sus diferentes sitios por eso es nos han puesto por encima de la estructura de nuestro gobernante que mal o bien era nuestro gobernante y nos creíamos que alguna injerencia tenía sobre el país una voz por encima que aunque supuestamente es parte del gobierno de Puerto Rico porque hay que tener desfachatez para decir que es parte del gobierno de Puerto Rico pero lo nombra el presidente y representa a los Estados Unidos y tiene la voz final entonces cuando uno ve todo eso resulta que al fin y al cabo todo está predicado en los mismos casos insulares de que esto ocurre porque Puerto Rico pertenece pero no forma parte de Estados Unidos estamos bajo la cláusula territorial y el Congreso es quien decide así que desde 1901 hasta 2016 cuando ocurren esos casos seguimos bajo el mismo parámetro nosotros somos un real state de los Estados Unidos un pedazo de inmueble en donde la existencia de unos seres humanos y una comunidad de seres humanos que se supone que tenemos una dignidad por ser seres humanos no le importa al Congreso de Estados Unidos y sobre nosotros no va a mover nada a menos que sus intereses económicos se lo motive en este caso los intereses económicos lo que le decía es mantén ese estatus facilita un mecanismo para atender las reclamaciones de esos acreedores sin sentar ningún precedente para la nación y los casos insulares volvieron a servir para esto en conclusión quiero con esto y sin opiar todas las demás parámetros que hay enfatizar en el aspecto económico y dejar planteado que la única manera de que Puerto Rico se altere su situación política es desde el punto de vista económico de Estados Unidos y yo creo que ese punto de vista aunque nosotros no lo tenemos del todo claro ya llegó yo creo que a Estados Unidos cada vez se le hace más patente que nosotros somos un problema económico nosotros no hemos sabido vender nuestro caso para ninguna de las alternativas así que nos van a resolver nuestro problema político sin que nosotros hayamos ejercido ni siquiera el reclamo de soberanía ni nos hubiéramos puesto de acuerdo en que es lo que queremos Estados Unidos básicamente nos va a decir que ustedes son una carga económica demasiado muchachos y muchachas nos vemos distinguidos colegas abogados por esa excelente exposición yo soy el doctor Nelson Roche Santoro doctor en historia abogado y economista yo quería plantear lo siguiente que esos casos insulares que en última instancia lo que hacen es esclavizarlos tratarlos como una mera propiedad que pertenece a pero no es parte de él pero según como el informe de Bush de la Presidential Task Force podemos ser vendidos cedidos negociados y regalados a cualquier otro país se nos trata como una mercancía res in comercio mercancía en el comercio de los hombres pero a quien le podrá extrañar eso lo dijo el congresista Wesley Jones de Washington que éramos más inferiores que los negros del sur de los Estados Unidos y más inferiores que las tribus indias americanas que teníamos todos los vicios de los indios pero no teníamos ninguna de las virtudes de ellos y después vino el congresista Albert Gilmore de Kentucky y dijo yo me opongo a que el millón de negros de Puerto Rico entren con un enjambre de plagas y se metan en nuestra nación y nos quiten los empleos a nuestra gente blanca anglosajona el racismo supremacista blanco anglosajón está en la negación de Fora que el denegarnos la constitución que no nos la extendieron select report 249 5 de febrero de 1900 página página 3 a la 4 wow pregunta compañero cual es la pregunta no ven ustedes ese factor de continuidad que es el racismo supremacista blanco anglosajón no solamente en los casos insulares sino con el tronco ese que está ya en casa blanca que ha mantenido seguido una línea de discrimen y desprecio contra los pueblos insulares gracias bueno la respuesta es corta verdad yo diría que si pero yo creo que es importante subrayar lo que Carlos no es el único factor es un factor yo todavía creo que sigue siendo determinante pero no podemos subestimar lo que Carlos nos ha dicho hoy de hecho la guerra no fue por razones raciales si no jamás hubieran venido se hubieran ido para otro lado la guerra hispanoamericana fue por razones económicas lo que pasa es que tampoco quiero subestimar las razones raciales porque yo creo que todavía están más presentes incluso de lo que pensamos estoy convencido de la tesis que le dije ahorita yo creo que ni creen que somos iban americanos ni nosotros tampoco lo somos mire les voy a contar algo bien rapidito bien rapidito yo todavía presencié en una entrevista de empleo en la plaza de un individuo que esté entrevistando a tres puertorriqueños y se los quiere llevar para allá afuera y le dice lo siguiente la razón por la cual estamos aquí es porque mi patrono le decía a alguien en español mal avalado ya no va a estar empleando ilegales y mexicanos por lo que viene y nosotros lo que vamos a emplear es puertorriqueños puertorriqueños y venimos a la isla para llevárnoslo pero les quiero aclarar algo porque no quiero frustraciones ni para mi jefe ni la gente de mi estado ustedes son americanos ustedes son puertorriqueños mexicanos hispanos o sea todo eso es todo lo mismo les dijo así al lado mío al lado mío y por lo tanto no quiero que se me frustren porque queremos que ustedes duren bueno eso que quiere decir que eso está presente pero no quiero con ello subvalorizar todo lo contrario lo que Carlos nos ha dicho y que en efecto a veces lo olvidamos las motivaciones materialistas económicas que están en la base de todos los problemas lanzo una pregunta porque es el tiempo de ustedes quizás para Carlos en su respuesta que la definición que yo sé recuerdan es mía es el distrito la cara de comunidad de derechos y obligaciones etcétera en el caso de Samoa pero yo me pregunto sin que haya que buscar una respuesta si Hawái Alaska incluso los territorios que le robaron a los mexicanos si no hubiesen poblado después eso con Norteamericana si los hubiesen mantenido con la población indígena yo creo que Hawái Alaska y esos territorios que hoy son Estados serían territorios incorporados y no serían ciudadanos americanos nada la razón por la cual esto lo quiero decir es que se distingue Puerto Rico es que todos esos territorios a mi juicio después se poblaron de Norteamericanos los poblaron de Norteamericanos vieron espacios de hecho cuando tenían muchos Norteamericanos que consiguieron la mayoría para pedir la adicción pero a Puerto Rico nunca nunca ni a Juan ni a la Samoa ni a Cuba ni a la Filipina nunca se adquirieron con propósito de poblarla por Norteamericanos y yo creo que eso es una diferencia importante que no podemos olvidar bueno en cuanto a la racial estoy de acuerdo que eso sigue siendo un factor obviamente Trump es patente de eso pero para que vean que lo económico todavía es importante ayer Trump acaba de decir mientras reafirma su posición contra los inmigrantes dice no, no pero va a haber unos inmigrantes que van a poder entrar si ellos tienen empleo es decir si usted tiene dinero si usted va a traer riqueza para acá si usted es un neurocirujano o un químico nuclear que va a traer usted entra es decir con dinero que va a traer que va a traer